Lamentablemente vemos el porcentaje de población vacunada, hasta el día de hoy estamos al 13%, estamos bastante lejos de llegar al total y esto solo lo vamos a poder lograr con recursos. Al mismo tiempo, creo que está fallando, ya se tocó esto en el anterior COVID, y está fallando el tema comunicacional. Es preocupante ver que la gente no se quiere vacunar, los medios de comunicación que nos colaboren en ese sentido, hay mucha desinformación, gente que no quiere vacunarse porque tiene miedo, porque hay mucha desinformación dando vueltas, no solamente, sobre todo en las redes, y creo que los medios de comunicación pudieran hacer mucho al respecto, pudieran darnos una mano en este sentido. Hay muchas vacunas que se están quedando sin usar, sobre todo en provincia, y bueno, trabajar en ese sentido. Si vamos a tener a las personas encerradas en su casa todo un domingo, poder llegar, sé que el tema de la cadena de frío es un problema, pero tal vez coordinando con los empresarios privados pudiéramos llegar a eso. También si estamos teniendo a la gente encerrada en su casa a partir de las 8 de la noche, se pudieran hacer brigadas móviles de, qué sé yo, de 8 a 10, a 12 de la noche, pero avanzar, porque aquí la única solución que vamos a tener es vacunando a las personas. Ojalá nos manden más vacunas y ojalá podamos llegar a esa población, y ojalá la población pueda entender que esa es la única solución a partir de esa campaña comunicacional que creo que debería partir desde la gobernación y, por supuesto, en los diferentes municipios. Creo que son las acertadas para este momento. Realmente los números que nos presentan hoy día el Colegio Médico, el CDC, son preocupantes. El porcentaje de vacunación del departamento es bajo. La cantidad de contagiados ya sobrepasó el nivel del año pasado y solo llevamos 5 meses de este año. Entonces hay que endurecer, lamentablemente hay que endurecer las medidas. Pero bueno, vamos a ir avanzando conforme vaya. Ojalá la población entienda que estamos con un sistema de salud colapsado, está faltando oxígeno. Hay que entender que aquí las personas que tienen la posibilidad de vacunarse tienen que hacerlo y las personas que hacen su día a día normal tienen que llevar barbijo, tienen que usar todas las medidas de bioseguridad posibles. Bueno, la Asamblea en este momento simplemente tiene que apoyar todas las medidas que tome el gobernador. Esto es un decreto que emite el gobernador. Se tiene que ampliar la vacunación, se tiene que ampliar las pruebas rápidas. Dentro de las determinaciones están a ser brigadas médicas puerta a puerta durante los dos domingos que van a ver que vamos a estar confinados 24 horas. Recomendarles a todos los que tengan más de 50 años a acudir a su centro de vacunación. Esa es la única forma que vamos a salir de esta crisis. No crean en la desinformación que existe. Hay que hacer un trabajo comunicacional. Pero realmente los que sí tienen la posibilidad de ir a vacunarse, si existen vacunas en sus poblaciones, sobre todo en provincia, háganlo. Es la única forma de cuidarse. Las decisiones que se han tomado en este COEM han sido de consenso pleno y de aplicación inmediata a partir de la toma de estas decisiones. Los siguientes puntos. No se realizará restricción vehicular ni peatonal en nuestro municipio los días 23 y 30 de mayo. Se reforzarán los controles en los límites fronterizos. Se prohíbe la circulación de personas y vehículos en el horario de las 10 y 30 pm a las 4 de la mañana. Está prohibido la realización de eventos públicos y privados. Desplazar brigadas médicas a puntos fijos para el testeo masivo. Para realizar pruebas rápidas, pruebas de antígenos que nos permitan detectar los focos principales de infección. En prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, locales, cantinas, karaokes, viviendas particulares, condominios y en espacios públicos. Tenemos vigente la ley 0240, la ley autonómica municipal que establece sus sanciones ya a los infractores que van desde el trabajo comunitario inicialmente hasta las sanciones pecuniarias que tienen su monto establecido. La situación es alarmante debido a la tercera ola que estamos sufriendo los cruceños debido al COVID-19. Cientos de ciudadanos cruceños están muriendo como el periodista Pablo Calucho que lamentablemente ha tenido que perder la vida por el tema del COVID. Y nosotros tenemos que hacer algo. Las autoridades estamos llamadas por ley para ejercer nuestras atribuciones y salvar la vida. En este caso, el 10 de mayo, el concejal Manuel Saavedra presentó un proyecto de resolución al consejo municipal para que se pueda instruir de manera inmediata la compra de vacunas. Porque todos sabemos que lo único que salva la vida es la vacunación. Y hace 10 días, hoy se cumplen 10 días, que ese proyecto de resolución está durmiendo en la comisión de salud que preside el concejal José Quiroz. Entonces, si el señor José Quiroz se opone a las medidas de confinamiento, entonces que se ponga a trabajar, que apruebe ese proyecto de resolución y compremos nosotros desde la alcaldía las vacunas. Ya que el gobierno nacional de su partido, del señor Quiroz, ha sido incapaz, negligente, parece que no le importa la vida a los bolivianos porque no compra vacunas. Y las vacunas que nos trae, las trae solo una dosis y no hay la segunda dosis. Entonces, es un desastre el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. Entonces, nosotros hagamos lo que nos toca. Los cruceños, compremos vacunas y inmunicemos a nuestra gente de manera inmediata porque no queremos más muertes. Día que pasa, más gente está falleciendo y eso no puede servir más.